La inmigración y las fronteras son materias preocupantes a juicio de comisiones obreras para España y para Ceuta, un Mediterráneo que en los 11 días del presente año ya se ha convertido en la tumba de 200 personas y una frontera de Ceuta que se antoja claramente insuficiente para la presión migratoria que sufre y que está ahogando a la ciudad en su imposibilidad de absorber el tránsito diario. Para comisiones obreras seguiremos defendiendo que tiene que haber en la ciudad de Ceuta dos pasos de fronteras. No puede ser que haya un único paso por el cual tengan que atravesar las personas y tengan que atravesar las mercancías. Dos pasos de fronteras supondrían para Ceuta una mayor entrada y salida de personas, una mejor entrada en otras condiciones. Comisiones también ha hecho hincapié en la necesidad de dotar a los trabajadores transfronterizos de los mismos derechos que el resto de trabajadores comunitarios, además de implementar medidas para luchar contra la gran lacra de Ceuta, el desempleo que roza el 40% y que afecta especialmente a los jóvenes. El desempleo juvenil, que también decía la compañera Lola Santillana, está en esta ciudad en torno al 70%. Bueno, una ciudad que tiene ese paro juvenil no es que sea el presente, es que no tiene futuro. Es decir, no hay posibilidad de recuperación de la vida normalizada en una ciudad que tiene un 70% de sus jóvenes, la parte más capaz y vital de recuperar el mercado de trabajo en paro. Pero los sindicalistas no lo dan todo por perdido, con propuestas en la lucha contra el paro y la precariedad laboral, existentes en el empleo que se está creando recientemente. Es necesario plantear un plan de actuación concreto de choque para las personas jóvenes a nivel estatal, como ya se ha propuesto, y concretamente para la ciudad de Ceuta, para Ceuta. Es absolutamente insuficiente que los recursos que haya para frenar el desempleo sean los planes de empleo. Apostillan que en Ceuta los planes de empleo no pueden ser la única fuente de creación de trabajo, sino que se deben implementar cambios en las políticas que fomenten la creación de puestos de trabajo estable a jornada completa y que garanticen las prestaciones por desempleo.